Hoy lo siento Los han llamado y el cielo claro está Las montañas con su canto a la luz Me guían ya cabalgar A volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Secretos en el bosque Los montes salvajes son Los lagos reflejando El tiempo que pasó Y yo escucho lo que cuentan Mis sueños sostendré Fuerte como las tormentas Como águil altiva ser Cabalgar y volar Viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Cielo alcanzar Viento y cielo alcanzar Alcanzar Arrago Subtitla A pouss Key Atres A